Todas las calles Como la paz sin memoria Como el vacío en la historia Un verso incompleto Silencio de mar Seguirás la sombra gris Y será de colores Volverás a ver la luz Donde el miedo se esconde Cada ruido Me acerca una canción No hay peligro En esta habitación Entre el blanco y el gris oscuro Entre piel, equilibrio y humo Cada camino me lleva hasta ti Cada latido señala El grado de calma ¿Qué puedo sentir? Si me miras así ¿Cómo quedas sin hablar? Con un disparo en la espalda Un hueco imperfecto Un peso de mano Seguirás la sombra gris Y será de colores Volverás a ver la luz Donde el miedo se esconde Cada ruido Cada ruido Me acerca una canción No hay peligro En esta habitación Entre el blanco y el gris oscuro Entre piel, equilibrio y humo Entre piel, equilibrio y humo Delirios, de lunas, de miel Decide mi autor De viajes en tren De inviernos en flor De noches de hotel Volver a nacer Volver a creer Volver a creer Volverás a ver la luz Cada ruido Me acerca una canción No hay peligro En esta habitación Entre el blanco y el gris oscuro Entre piel, equilibrio y humo No hay peligro En el45 De en esta habitación Que buena relación Que buena relación No hay peligro Gracias.